Los esenios era una secta farisea que no aprobaban las prácticas religiosas del Templo de Jerusalén y se retira al desierto, esperando recuperar la pureza de la fe y la tradición judía. Vivían en comunidad, compartían sus posesiones, practicaban el bautismo y creían que el fin del mundo era inminente. No aparecen mencionados ni en los evangelios ni en los hechos de los apóstoles, pero varios autores del siglo I como Filón de Alejandría, Flavio Josefo o Plinio el Viejo mencionan la existencia de este grupo. Habrían surgido dentro del judaísmo en torno al siglo II a.C. y serían los descendientes, al igual que los fariseos, de los piadosos que combatieron junto a los macabeos para defender la libre cumplimiento de la ley. Alrededor del 150 a.C. como protesta por la unión entre el poder político y el religioso por parte de los macabeos y pensando que el templo se había corrompido por completo bajo los saduceos, un sacerdote llamado Maestro de Justicia se distanció del templo ante relajamiento ritual y arrastra con él a un grupo de piadosos judíos, sacerdotes en su mayor parte. Este grupo se retira fuera del mundo y se establece en el desierto de Judea, creando una comunidad de tipo monástica a orillos del Mar Muerto en Qumran. Para formar parte de la comunidad la persona debía ser instruida y sus bienes pasaban a ser parte de la comunidad. Se le exigía el estudio de la ley y una vida dedicada a la oración, la meditación, a la pobreza y a la caridad. Por lo general las mujeres no eran aceptadas en la comunidad y los hombres practicaban el celibato toda su vida, aunque según Flavio Josefo había un grupo de eseños que sí permitían el matrimonio. Además, la identificación de huesos del cementerio de Qumran revela la presencia de mujeres, lo que hace suponer que aunque el ideal de castidad era el celibato, el matrimonio no prohibía el acceso a la comunidad. Los eseños eran rigoristas en el cumplimiento de la ley y apocalípticos en su visión de la historia. Esperaban una intervención fuerte de Dios que renovara el orden religioso de Israel y la estructura política y social del territorio, que estableciera la justicia y pondría fin al pecado. Este cumplimiento riguroso de la ley es lo que traería la intervención divina en forma de guerra, que pondría fin a la era de maldad. Con el estudio y la práctica de la ley buscaban merecer el favor divino y así espiar los errores también de los demás israelitas. Como señal de los últimos tiempos, esperaban tres figuras. Un profeta semejante a Moisés, que comunicara al pueblo la voluntad de Dios al final de la era. Un mesías davídico, príncipe guerrero que llevaría a Israel a una victoria aplastante sobre los hijos de las tinieblas. Y un sacerdote del linaje de Aarón. Era una comunidad cerrada y exclusiva, que veía a sus miembros como puros y justos, en comparación con los contaminados saduceos y fariseos. Solo ellos, los elegidos, habrían comprendido el sentido de los tiempos, que así esperaban en el desierto la llegada de Dios. Todos los miembros de la comunidad practicaban una disciplina rigurosa e interpretaban la ley aún más severa que los fariseos. Se reunían en el trabajo, en la oración, en las comidas fraternales y la búsqueda de Dios a través de su palabra. Los sesenios se instalaron en Qumran alrededor del siglo II a.C. En el año 31 a.C. abandonaron el lugar al ser destruido por un terremoto. Treinta años más tarde habrían retornado al lugar, reconstruyendo la pequeña población. En el año 68 fueron asesinados por los soldados de Tito cuando se dirigían a Jerusalén. Al acercarse las legiones romanas, los sesenios ocultaron sus más preciosos bienes, sus escrituras, en grutas cercanas al poblado y en cuevas casi inaccesibles en las laderas de los montes. Estos manuscritos fueron olvidados en ese lugar y descubiertos accidentalmente en 1947.